Para la rosa más bella Que Dios bendiga tu vida Madre querida Todos tienen una mano Te amo mamá Y te saludamos este segundo domingo de mayo Domingo doce Doce de mayo En el mejor local Manos Piuranas Sí, Manos Piuranas de Castilla Y para ti mamita llegan Las mejores agrupaciones del momento Desde Cuyas a Chavaca Amor Paisano Sí, Amor Paisano Frente a los ídolos De la cumbia sanjuanera Espléndidos de Salvia Sí, Espléndidos de Salvia Le cantan a mamá Y junto a ellos La más grande reunión de artistas Y de nuestras mamitas será Este domingo doce Doce de mayo En tu local Manos Piuranas Desde la una de la tarde Concientos de regalos y sorpresas Compartes mamita Auspician Creaciones y confecciones Frat Distribuidora de cerveza Mistresa Moles Rosita Godos Confecciones Elisa Aguilar Lima Perú Romer Producciones Lo mejor en audio y video Garantiza La promotora más joven del Perú Godos Producciones Gracias 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 Gracias.